Este hotel está situado a 50 metros del cementerio Perla Chaise, y a 260 metros de la estación de metro de Gambetta, que conecta directamente con la Plaza de la República. Dispone de wifi gratuita y ascensor. Algunas habitaciones del Nadaud Hotel gozan de vistas a la ciudad y todas tienen calefacción, televisión de pantalla plana con canales TNT y Canal+, y baño privado con lucha. Se sirve un desayuno continental diario que puede tomarse en la habitación. Asimismo, hay restaurantes y cafeterías a menos de 100 metros del establecimiento. El Nadaud Hotel se encuentra a 20 minutos a pie del Parque de Butes de Chaumont, y a 13 minutos a pie del Parque de Belleville, Menil Mountain. 20º Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, los museos y pasear por la ciudad. El Nadaud Hotel se encuentra a 20 minutos a pie del Parque de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación del Estado. El Nadaud Hotel se encuentra a 20 minutos a pie del Parque de la Comunicación del Estado. Gracias.